El tiempo es una luz que intenta ocultarse en la sombra del viento burlón que se besa, que se va de cabeza. Te lejos escondré mi energía, rogando por verte, mientras veo a la muerte, como lanzas sus canarios. Te lejos escondí, ha sido una llamada tuya, con la distancia no quiero ser masculino, la distancia nos ha dejado la guerra, nos ha dejado el amor. No quiero estar en casa otra vez, solo una campana de iglesia, de donde Dios no es cruzado y se mueve. No quiero estar en casa otra vez, solo una gana de iglesia, de donde Dios no es cruzado y se muere. Busqué entre docenas de calles y sitios vencidos De barcos hundidos, y tú, ya te habías servido Eligma del sueño, de un mundo pequeño Sin amo, sin dueño, donde la distancia La recorra contigo Como detesto un día sin una llamada tuya Y lo peor, es que no vivo a la vuelta Como detesto un día sin una llamada tuya En esa distancia Como detesto un día sin una llamada tuya Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor Estancia a la tierra La llamada tuya Como detesto un día sin una llamada tuya